Para nosotros los latinos sigue siendo la decisión del presidente Barack Obama. El pasado viernes el presidente Barack Obama explicó en una rueda de prensa la acción ejecutiva que acababa de tomar. Y aunque se trata de un triunfo para la comunidad hispana, alrededor de 6 millones de inmigrantes, quizás 7, se quedaron fuera. Precisamente esta rueda de prensa en Las Vegas reflejó eso, las caras de quienes estaban felices, como la de la joven que inspiró al presidente en su discurso, Astrid Silva, y también los jóvenes que interrumpieron al presidente Barack Obama en ese discurso para reclamarle que no es suficiente. José Patiño fue uno de los que lo hizo. Y por eso hoy quisimos invitarlos a los dos al punto. Sus caras representan a quienes salieron de las sombras y quienes siguen luchando en estos momentos. Astrid y José me acompañan en estos momentos vía satélite. Gracias por estar con nosotros. Astrid, déjame comenzar contigo. Tu discurso frente al presidente Barack Obama fue sumamente elocuente. Tú le estás dando gracias al presidente Barack Obama, a pesar de que 6 o 7 millones quedaron fuera. ¿Cómo lo hiciste y por qué lo hiciste? Yo lo estoy haciendo porque nuestras familias necesitan un alivio. Aunque este alivio va a ser temporal, pero necesitamos seguir luchando para una ley. Porque yo entiendo que muchas familias no benefician. Muchas familias que ahí mismo estaban con nosotros, que estábamos llorando de antemano, porque sabemos que vamos a tener que seguir por ellos, porque hay muchas personas que todavía no califican. Y José, tú con mucho valor, estaba hablando el presidente Barack Obama, te paraste e interrumpiste al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué lo interrumpiste? ¿Qué querías lograr? El presidente está hablando sobre familias, y es cierto, muchas familias se van a poder vivir juntas, y niños sin padre van a estar felices y no a tener miedo a deportación. Pero la gran mayoría va a tener ese miedo. Y en mi comunidad el jueves, cuando estábamos mirando el anuncio, estaban madres y hijos llorando porque ellos no iban a ser cubiertos. Entonces quería que el presidente y todos supieran de que vamos a seguir luchando, y que no nos olvidamos de los que quedaron afuera. Pero José, ¿tú crees que el presidente, con una acción ejecutiva, sin el Congreso, puede hacer más de lo que ya hizo? Ayudó a por lo menos 4 millones de inmigrantes indocumentados, quizás 5. ¿Tú crees que él, de un plumazo, como se dice en México, podría haber hecho más? Sí, sí lo creo. ¿Qué hubieras querido más? Que expandiera, que cubriera también a los soñadores, y también de qué clase de crímenes tiene nuestra comunidad. Muchas de las personas que no van a calificar, aunque tengan hijos ciudadanos, va a ser porque tienen reentradas, o porque trabajaron y las agarró las autoridades, y por tener papeles chuecos, no van a calificar. Y en Arizona tenemos muchos casos. Entonces esas familias no van a calificar, y el presidente no ha hablado sobre eso, donde muchas familias, aunque según califican en la póliza que anunció, muchas no van a calificar por esas dos cosas. Sí, ciertamente muchas personas hubieran querido, Astrid, que los padres de los Dreamers calificaran. Muchas personas hubieran querido que, aunque no tengan hijos norteamericanos, si llevan más de 5 o 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos, hubieran querido calificar. ¿Le faltó eso al presidente Barack Obama, o para ti, por el momento, es suficiente? Bueno, para mí, lo suficiente va a ser de nuevo una ley en el Congreso, porque eso es lo que en realidad va a hacer que, no solamente la mamá de José, sino mis padres, y yo también, tengamos una solución que vaya a ser permanente. Ahorita, lo único que tenemos es DACA, que va a ser renovado. Nuestros padres van a tener un alivio temporal. Los padres que no tienen hijos ciudadanos, van a tener deportaciones que son de baja prioridad. Pero todo esto es temporal, Jorge. No va a haber algo hasta que una ley pase este Congreso. Y este Congreso ahorita tiene 8 días, y con esos 8 días, ellos pueden cambiar todas las vidas de nosotros. Pero, por eso tenemos que seguir luchando. Y si no, que sea en el Congreso que sigue. No importa quién va a tomar el crédito, lo que quieren ellos. Lo que importa es que la mamá de José, mi papá, todos ellos van a seguir con miedo, porque al final de cuentas, esto es algo temporal. Pero, Astrid, ¿no crees que la crítica, en lugar de ser en contra del presidente Barack Obama, como dicen muchos, debe ser directamente a los republicanos? John Boehner y los republicanos bloquearon en la Cámara de Representantes una reforma migratoria este año. Claro. Para mí, el vocero Boehner, después de las elecciones en el 2012, él dijo, voy a traer una propuesta a votación. Ya pasaron 517 días desde que el Senado, que fueron republicanos y demócratas con el senador Reid, pasaron una propuesta. Lo único que tenían que hacer es traerle un voto. Si la trajeran a un voto, esa propuesta pasaría y ya nuestros padres no tuvieran que estar esperando que el presidente de un alivio fuera algo permanente, una ley. Un presidente no puede crear una ley, pero el Congreso, ese es su trabajo y por eso las personas votaron por ellos. José, tú desde luego has escuchado muchas críticas a lo que tú hiciste. Muchos dicen, ¿por qué criticas al presidente Barack Obama, que en estos momentos está ayudando a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados, cuando realmente son los republicanos en la Cámara de Representantes quienes están bloqueando todo un esfuerzo? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué criticar al presidente y no tanto o igual a los republicanos? Jorge, el presidente ha deportado a más de 2 millones de personas, ha separado a tantas familias, teniendo él desde el principio una facilidad de orden ejecutiva, poder darle alivio a los soñadores y también a los padres, y siguió deportándolos. Yo mi pensar, no creo que vaya a pasar nada con el Congreso, la póliza que estamos, y vamos a seguir luchando, eso es cierto, pero mientras, ¿por qué el presidente sigue desaparrando a familias y sigue deportando? Ese es mi pensar, ¿por qué él lo sigue haciendo sabiendo bien de que el Congreso, como está ahorita, la póliza, no van a poder cambiar? José, tú eres maestro de matemáticas, y después de que se anunció la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, dos de tus estudiantes te dieron unas cartas. ¿Nos pudieras mostrar las cartas y qué te dijeron ellos? Uno de mis estudiantes es Ricardo. ¿Y qué te dijo Ricardo? Es uno de mis, no muy buenos estudiantes, siempre se habla y se, nunca, casi nunca hace su trabajo, pero me dijo, él es ciudadano, su madre quizás vaya a calificar, y me dijo gracias por su valentía, y también que soy una, un modelo a seguir. Su padre murió hace tiempo, entonces eso para mí me llena mucho. Claro, esa es una carta, y luego recibiste otra más, ¿qué te dice la otra? La otra carta es de Christopher, tiene sus dos padres en detención, y es lo que le pide a la gente de aquí de Arizona, John Garú, es de que puede estar con su mamá, porque no se puede enfocar en la escuela. ¿Cristopher es ciudadano norteamericano, José? Sí. Es decir, que sus padres calificarían bajo la decisión del presidente Barack Obama. Sus padres tienen cargos criminales por trabajar con documentos falsos, y es lo que pasa a mucha gente de nuestra comunidad, tienen que sacrificar tanto para poder poner comida en la mesa, y no van a calificar, porque lo que dijo el presidente es de que esas personas que tienen cargos criminales, como de reentradas y papeles falsos, no son personas de bien, son criminales, cuando eso no es cierto. Cuando las personas que quieren hacer es proveer comida en el plato para sus hijos. Astrid, cuéntame un poco de tu vida personal, ¿cómo cambió tu vida una vez que el año pasado autorizaron el DACA, y qué ha pasado con tus padres? Bueno, para mí ha sido completamente un giro, de que no esperaba, ahora puedo hacer muchas cosas que podía hacer antes. ¿Tienes licencia de manejar, por ejemplo? Sí, sí, tengo el privilegio de poder manejar aquí en el estado de Nevada. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste? Cuando me enteré, lo primero fue decirle a mi mamá que estaba al lado de mí, de que iba a seguir luchando por ella, porque yo sabía que esto nada más iba a cubrirme a mí, y de ahí fue mucho, muy contento porque ella dijo, con que tú estés bien, y yo entendí el sacrificio que nuestros padres han hecho, y por eso yo no puedo dejarlos atrás. Y tu mamá, ¿cómo se siente ahora? Están viendo por televisión y se entera, ¿cómo reaccionó? Mi mamá sí califica, mi hermano es ciudadano americano. Ah, qué bien. Entonces, sí, nuestra familia sí tiene este alivio, y fue igual, una de sus mejores amigas no califica. Nuestra amiga de muchos años, María Guadalupe, ella dejó a su hija de dos años en México, tiene 25 años sin verla, y por ella es por lo que tenemos que seguir luchando por una ley, porque ella necesita poder ver a su hija. Y José, déjame terminar contigo, háblame de tu situación personal. Tú has calificado, pero ¿qué pasa con tus papás? Ah, yo califique, aquí estudié ingeniería mecánica, a través de mi educación. Mis padres no califican, porque no tenemos, todos mis hermanos tenemos acción de infedida. ¿Y cómo reaccionaron tus padres cuando se enteraron de que no calificaban? Ellos tenían la esperanza de que fueran a calificar, no califican. Mis padres lloraron. Mi mamá lloro mucho, porque ella quiere y tiene la esperanza de poder ir a mirar a mi abuelo antes de que muera. Y cuando, es lo que me ha hablado todo el tiempo desde las elecciones de 2012, cuando el presidente ganó, de que pronto voy a poder ir a mirar a mi abuelo. Y es lo que me duele de que, decirle de que no, no vas a poder hacer eso. Ciertamente son historias que, que nos rompen por dentro, pero José y Astrid quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en el programa, y sobre todo que sean esa cara visible, valiente, que se atreve a decir las cosas que muchos otros no se atreven a decir y que siguen luchando por nosotros. Astrid, gracias. José, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias.